Hola, soy la doctora Irene Mayorga, estoy aquí en el IOM ahora trabajando con mi compañero Rodrigo Castillejos que se encarga de la rehabilitación vestibular y con Laura que ha sido paciente aquí en el centro. Entonces vamos a pasar directamente a dar paso a Laura y que ella nos cuente un poquito su historia clínica porque pensamos que quizá puede ayudar a otros pacientes que se sientan identificados. Así que Laura, cuéntanos. Muy bien, pues ojalá, ojalá ayude. Bueno, pues yo tengo 42 años y llevaba pues más o menos como unos 8 años teniendo episodios repetidos en el tiempo de vértigos. Me atendieron distintos especialistas en distintos sitios, siempre me dijeron que era un vértigo posicional y la solución que se aplicaba era una maniobra para recolocar lo que me explicaban que se descolocaba y por lo que daba lugar al vértigo. Y bueno, pues el caso es que la verdad que llegué a un estado un poco de desesperación porque yo veía que era algo que me decían que no tenía un origen claro, ni lo peor de todo, ninguna solución, ni medicación, ni nada por el estilo. Una pregunta, perdón que te interrumpa. ¿Tú notabas mejoría tras las maniobras? ¿Siempre? Notaba mejoría, pero previo a esa mejoría digamos más definitiva, yo pasaba unos días con lo que yo llamaba mareo porque yo siempre he distinguido entre los momentos de vértigo y los momentos de mareo, como una sensación de inestabilidad, como de ir a apoyar el pie en el suelo y el suelo se me iba, esas cosas que yo describía que para mí eran distintas a lo que yo sentía cuando tenía el vértigo. Pero es verdad que luego pasaba el tiempo y yo conseguía estabilizarme. Vale, ¿qué es lo que tú interpretas por vértigo, Laura? Para mí los episodios que he tenido de vértigos, sobre todo me han dado en la cama, casi siempre me han despertado por la noche o de madrugada, cambiando de posición en la cama, la posición de la cabeza digamos, era lo que me hacía de repente despertar porque como que se me movía todo, se notaba como que todo giraba. ¿Llegabas a vomitar? Una vez solo, en todos estos años solo una vez me revolví tanto que acabé vomitando. Vale, ¿nos puedes decir porfa el número de maniobras de reposicionamiento así de forma general que se te aplicaron? ¿En total, a lo largo de estos años? Sí. Pues de mano de especialistas a los que he acudido, pues a lo mejor me han hecho unas siete, ocho maniobras. Lo que pasa es que luego yo me creí autodidacta y como ya me aburrí de ir a que me la hicieran, pues empecé a intentar hacerlo yo. Entonces, bueno, cosa que luego ya me di cuenta de que no lo hacía bien y bueno, en fin, un lío. Pero de mano de alguna especialista que me haya hecho la maniobra, yo calculo que es unas siete, ocho veces. Ya. ¿Tú tienes o has tenido en alguna ocasión vértigo que no fuese en la cama? Es decir, de forma que llamamos espontánea, aparece de repente una crisis sin que uno esté haciendo nada, sin que se esté moviendo, sin que haya cambiado de posición, sin que haya hecho nada en particular. ¿Te ha ocurrido eso durante este tiempo? Bueno, pues tan agudo como lo que describo en la cama, no. Pero yo empezaba a notarme que efectivamente en momentos en los que no había necesariamente ningún giro brusco ni ningún movimiento, yo notaba como un poco de esa inestabilidad, como si en mi percepción o bien de las cosas o bien de mí, hubiese como movimientos involuntarios. No sé muy bien cómo explicarlo, pero esa era mi sensación. Vale. Aprovecho también para preguntarte si en este tiempo, en estos ocho años, tu cuadro, cuando tenías crisis de vértigo o mareo, se asociaba a dolor de cabeza o presión en la cabeza. ¿Te ocurría esto? Sí, sí. Lo que pasa que sí. O sea, es que claro, la sensación de vértigo es tan desagradable y tan, ¿no? Que me dolía la cabeza y era una sensación como de malestar muy general. Pero sí, es verdad que no reparaba especialmente en el dolor de cabeza. Pero sí, sí iba asociado también. Pero bueno, igual que eso, la sensación de revuelto, de mareo también un poco, como ese mareo de coche de cuando eras pequeño. O sea, es como un malestar muy general. Y sí, también dolor de cabeza. Vale. ¿Tú te solías marear en el coche cuando eras pequeña? Sí. Sí, mucho. Y a ti te pusieron una etiqueta de vértigo posicional paroxístico benigno y ¿ocurría que cambiaba el canal implicado? Sí. Sí, es decir, describenos un poco, porfa, Laura. Sí, normalmente, o sea, a mí el vértigo que más me ha dado es el que me daba tumbada, digamos, girando sobre el eje, digamos, longitudinal. Como en la cama, cuando me giraba, digamos, a la mesilla. Vale. Ese gesto de un lado para otro. Pero es verdad que luego he tenido con otros movimientos, porque de hecho la maniobra que me hacían no era siempre la misma. Entonces, yo eso también lo notaba. De hecho, por lo que os digo, porque yo intenté aprender a ver cuál era la maniobra que tenía que hacer cuando me pasaba y por eso estaba como muy atenta a esas cosas, pero no siempre era con el mismo movimiento. Con el mismo movimiento. Y te podía ocurrir incluso que, por ejemplo, en la misma noche que fuesen movimientos distintos los que te produciesen el vértigo. Es decir, si tú, por ejemplo, te rotabas la cabeza a la derecha acostada y en esa misma noche podías volver a rotar a la derecha y que no te ocurriese que tuvieses vértigo, podía pasar de esta manera y a lo mejor era al echarte hacia la izquierda, por ejemplo, hacia atrás. Bueno, yo lo que notaba era que la intensidad era muy distinta a lo largo de la noche. O sea, que cuando me giraba hacia el lado que me diera, las primeras veces que me giraba era muy intenso y luego iba disminuyendo. Y lo que también me pasaba era que además de esa rotación que he explicado, cuando me levantaba, iba al baño, lo que sea, y me acostaba, en ese bajar otra vez a tumbarme, también me daba, que es un movimiento distinto al del giro en el otro eje, digamos. ¿Pero podía ocurrir? Sí, 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 podía ocurrir, sí. Vale, es decir, y aparte podía ocurrir que tú te girases, pongamos a la derecha y tuvieses una crisis de vértigo y que después te girases varias veces a la derecha durante la misma noche y no apareciese vértigo. Sí, también podía pasar. Vale. Yo querría aprovechar también para preguntarte si en este tiempo, en estos ocho años que has estado de periplo, te han pautado medicamentos. Las veces que fui a urgencias a los dos, tres hospitales que he ido y me han atendido algún otorrino y me ha hecho la maniobra, he salido con una receta de relajante muscular. Me recetaban normalmente Valium o algo similar. Yo nunca entendí la relación. Me decían que tenía que ver con la musculatura interna del oído o del no sé qué y que bueno, que sí que es verdad que tomando esto me podía ayudar. Tampoco me lo tomaba porque si no, no podía conducir. Entonces tampoco es que lo cumpliera. ¿Tú qué interpretabas de lo que te estaba pasando? Es decir, ¿cuál era tu lectura de eso, de las piedras que te habían explicado? ¿Todo el conjunto de información que habías recibido? ¿Cómo lo dirías tú? ¿Qué es lo que interpretabas? Pues yo por un lado hubo un tiempo que pensé que tenía que ver con que yo hago mucho deporte, hago mucho ejercicio físico, me muevo mucho, soy profesora de educación física y llegó un momento en el que empecé a asociarlo con eso. Que a lo mejor el hacer movimientos bruscos, pues juego al baloncesto, al pádel, con los niños hago judo, hago volteretas ¿no? Y el badminton, ¿no? Cosas que me exigían mucho movimiento de cabeza en todos los ejes y yo llegué a pensar que a lo mejor tenía que ver con eso y quizá inconscientemente yo notaba como que me iba quedando como cada vez más rígida, ¿no? Como que intentaba no moverme mucho porque tenía la paranoia de que tenía que ver con eso. Luego también pensé que a lo mejor tenía que ver con la densidad de ese líquido del oído en el que se mueven esos otolitos que me explicaban tantas veces, porque yo decía, bueno, pero si lo normal es que una persona no tenga vértigos y todo el mundo tiene este líquido y estos otolitos, ¿por qué a mí se me descolocan y a otra persona no? Entonces yo llegué a pensar que a lo mejor tenía que ver con, bueno, pues eso, la densidad de ese líquido que a lo mejor por algún motivo, incluso alimentación, llegaba a pensar yo intentaba encontrar cualquier casualidad, cualquier cosa que hubiese hecho igual de un episodio a otro, pero no lo encontraba nunca, porque de repente, yo qué sé, pues había un día que había hecho volteretas y me daba vértigo y otro día iba al parque de atracciones y no me daba. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿no? O sea, no encontraba ningún factor común. Una pregunta, Laura, perdón, ¿con qué frecuencia te han ido dando estas crisis? Quiero decir, tú tenías ese vértigo posicionado, te maniobraba, notabas alivio normalmente y luego, ¿cuántos meses pasaban o cuánto tiempo pasaba hasta que te volvía a dar? Pues ha habido alguna vez que ha pasado un mes y me ha vuelto a dar y para mí eso era la desesperación absoluta porque era volver a empezar, porque además después de la maniobra yo no me sentía bien inmediatamente. Yo tardaba en recuperarme y estar bien del todo mucho tiempo. Y ha habido otras veces que se ha espaciado más y que a lo mejor en un año me ha pasado dos veces. Luego también, perdón, es que antes también hubo veces que lo asocia al estrés, porque yo en mi tiempo de ser profesora estuve ocho años en el equipo directivo, que ya sabéis que eso en un cole es como en cualquier otro sitio, ¿no? Es un horror. Y en esa época es verdad que tuve más episodios y llegué a pensar que podía tener que ver con que yo estuviese más tensa, la musculatura, en fin, que estuviera contracturada, que entonces, ¿no? Y Laura, ¿tú llegaste a restringir algún movimiento? Me dices, de forma general movías menos la cabeza, pero puesto que te ocurrían las crisis más frecuentemente o principalmente acostada, ¿llegaste a decir, pues mira, pues yo he decidido no acostarme del lado derecho o del lado izquierdo? ¿Nos cuentas un poco tu experiencia con eso? Sí, sí, porque es verdad que como muchos de los vértigos me daban siempre en el mismo lado, hacia el mismo lado, pues inconscientemente me di cuenta de que empezaba a dormir solo del otro. Y luego otra cosa que también hice y me di cuenta más adelante, era la velocidad con la que me levantaba de la cama, que parecía una ancianita de 90 años. O sea, yo eso de que suena el despertador y hacer fun y levantarme, no, porque mi primer pensamiento del día era a ver si hoy me mareo, a ver cómo me levanto hoy. Tenías un protocolo para levantarte, entiendo por lo que estás diciéndome, decir, me acuesto de este lado, me levanto de yo no sé qué manera y así me voy incorporando. ¿Cuánto tiempo duró el hecho de no acostarte en la dirección que fuese, por ejemplo, hacia el lado derecho? Pongamos que no lo sé si era el caso. Pues es que todo dependía de cómo me encontrara, porque es verdad que luego, en los periodos en los que he estado bien, pues a lo mejor se me olvidaba más, me relajaba más y me acostaba y me movía libremente. Pero cuando notaba esa inestabilidad que os decía, que yo distingo del vértigo, esa sensación como de mareo, como de estar un poco, que para mí era una alerta, la de madre mía, me va a dar, ¿no? Mi frase era me va a dar. Ahí era cuando, pues a lo mejor semanas, incluso meses de controlarlo más y hasta que volvía otra vez a la normalidad, que para mí a lo mejor eran dos, tres semanas, un mes seguido, bueno, y ahí ya me despreocupaba un poco más. Vale. Bueno, viniste a ver a la doctora Mallorca, ¿verdad? Y bueno, si nos quieres contar un poco también la experiencia que tuviste aquí en nuestro centro. Pues sí, tuve la suerte de coincidir. Además, iba sin cita, casi casi se podía decir que fue como una cosa así de urgencias, porque fue uno de esos días que yo estaba muy mareada, que de hecho me tuve que ir de mi puesto de trabajo. Y bueno, pues la doctora Mallorca me hizo una serie de pruebas. Bueno, lo primero, se leyó todo mi historial y me hizo muchas preguntas para profundizar un poco y bueno, como que a mí ya me dio la sensación desde ese momento, incluso solo por las preguntas que me iba haciendo, como que se ataban algunos cabos, ¿no? Bueno, me hizo algunas pruebas para ver si efectivamente estaba teniendo un episodio de vértigo posicional. Se descartó hasta donde yo sé y recuerdo, porque estos momentos además, para mí, es verdad que estás un poco, no voy a decir que borracha, pero casi, o sea, no estoy al 100%. Y bueno, pues me hizo una serie de preguntas, una serie de molestias con momentos en los que haya mucha luz, mucho ruido, el dolor de cabeza, me preguntó también si solía tener dolor de cabeza o si lo asociaba o demás. Y bueno, pues para mí me dio una clave que en ese momento me dio un poco de luz, que era el que se pudiera tratar de un vértigo asociado a una migraña vestibular, ¿no? O que fuese un síntoma más dentro de esa patología que a mí, pues hasta el momento nadie me había hablado de ella. Y que el problema central no fuese el propio vértigo, sino que eso fuese como una señal de otra cosa. Entonces, a partir de ahí, en ese mismo día, empecé a tomar un medicamento que me recetó para esas migrañas vestibulares y me recomendó pasar a manos de Rodrigo y hacer las sesiones que necesitase para una especie de lo que yo interpreté que era como una reeducación vestibular, ¿no? De mi equilibrio, que por el motivo que sea, pues se había quedado un poco tocado. Desde luego, no acorde con la realidad al 100%, digamos. Y bueno, ya que me has citado, ¿puedes contar también la experiencia? Sí, tal cual, ¿no? La cuento. Bueno, yo cuando salí de la... Tengo que decir que he ido a dos consultas de Rodrigo. Estas dos personas son tan buenas que no ha hecho falta vernos mucho más, la verdad. La primera sesión con Rodrigo, casi, casi puedo decir que me pareció más una sesión terapéutica, psicológica, más que de fisioterapia. También me hizo muchas preguntas y... Y bueno, pues me dijo algo parecido a lo que he dicho antes, ¿no? Que mi, digamos, mi aparato vestibular, mi equilibrio o mi percepción de mi equilibrio en el espacio, pues probablemente por una serie de episodios de esos vértigos había quedado un poco... No sé cómo decirlo, como alterado, ¿no? Como que no se percibe realmente al 100% tal y como pasan las cosas, digamos. Y sobre todo me hizo ver, o yo lo entendía así, y de hecho de ese momento a hoy tengo que decir que estoy fenomenal, me hizo ver que quizá había un exceso de atención en todo lo que tenía que ver con el equilibrio en mi vida. Y eso hace que efectivamente se perciban cosas que de manera natural pasan, que le pasan a todo el mundo, pero que no todo el mundo pone tanta atención en ellas y no a todo el mundo le provoca un problema o le supone una alerta o una alarma en su vida y en su salud. Y era algo que a mí me estaba ocurriendo. Pues probablemente, no sé, como que te quedas un poco traumatizado a nivel de equilibrio. Es un poco raro, ¿no? Pero el caso es que así lo entendí y así lo estoy viviendo desde entonces. ¿Y tú crees, Laura, que el hecho de comprender el cuadro pudo ser terapéutico para ti? Es decir, la manera en que se te explicó por parte de la doctora Mayorga y, bueno, por mi parte en la consulta de rehabilitación, ¿tú crees que tiene eso peso en cuanto a la organización de las cosas que estaban ocurriendo y el sentido de esas cosas? ¿Tú crees que eso tiene peso en tu recuperación, que por lo que entiendo estás asintomática, ¿no? Desde hace ya unos meses. Sí, creo que tiene mucho peso, pero también creo que es algo muy difícil. Y con esto no quiero que nos pongamos todas las medallas los tres que estamos aquí ahora mismo y ni mucho menos yo. Pero es verdad que cuando llevas tantos años con algo que te supone un problema tan grande y que te amarga la vida, porque a mí es lo que me sale decir, que me ha trastocado mucho, cuesta digerir que tiene que ver con tu percepción, ¿no? Porque eso suena a cosas psicosomáticas, suena a que hablando mal y pronto como que parece que te lo estás inventando, ¿no? Y yo, claro, he estado tan mala, me he encontrado tan mal tantas veces que cuesta dar ese paso y entenderlo. Es verdad que yo entendí perfectamente todo lo que me contasteis los dos. Y bueno, creo que pude tener un poquito de flexibilidad, ¿no? A nivel mental y decir, bueno, sobre todo porque como todo lo anterior tampoco era, tampoco funcionaba, tampoco terminaba de aterrizar en un problema con nombre, con un... a mí no me convencía. Yo sé que pueden pasar cosas en la salud porque sí, que no tengan explicación o que no se puedan evitar, pero a mí esto me costaba mucho integrarlo y resignarme, ¿no? A eso. Entonces, esta otra posibilidad, pues me... digamos que me daba un poquito de luz en todo esto y... cuadraba quizá un poco más, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? Que cuadraba quizá un poco más. Digo, me refiero con tu experiencia en cuanto a los síntomas. Era todo... estaba todo más encajado. Sí. Y se comprendía mejor que era un cuadro con diferentes... Es decir, con la aparición de diferentes síntomas y que al final el vértigo posicional que tenías no era... no iba de forma exclusiva y aislada y no estaba vinculada al oído, que ya, por supuesto, te pedimos lo necesario para saber que eso no estaba ocurriendo ni al oído ni al sistema nervioso central. Ya se encargó la doctora de filtrar eso y quizá el hecho de que encaje todas las piezas desde nuestra experiencia, por lo menos, es fundamental para el paciente en cuanto a comprender a qué se está enfrentando y cómo. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Así es, tal cual. Muy bien. Bueno, ahora si me dejáis, voy a hacer un pequeño inciso para explicar mi versión, lo que yo... por qué lo interpreté de esa manera y que me alegro enormemente que a ti te hayas oído, Laura, y es que quiero explicarle a los pacientes que estamos hablando de un tipo de vértigo que se llama vértigo posicional, que es el vértigo que se produce como consecuencia, o sea, después de un cambio de posición de la cabeza. Entonces, el vértigo posicional, ¿qué pasa? Que una de las causas más... Bueno, la causa más frecuente aceptada de vértigo posicional es el VPPB, ese vértigo en el que se salen las piedrecitas de una zona del oído, como a ti te había explicado, y para poder curarlo hay que hacer maniobras de provocación y de reposición. ¿Qué pasa? Que no todo vértigo posicional es su VPPB, y sobre todo en gente relativamente joven y a la que le dan crisis de estos vértigos con tanta frecuencia, incluso varias veces al año, pues es difícil pensar que pueda ser un vértigo posicional. Se sabe que otras causas de vértigo posicional son centrales, y dentro de las causas centrales, la más frecuente es la migraña vestibular. Entonces, al leer tu historia, pues ver que habías tenido tantos episodios de que había necesitado tantas maniobras de diferentes canales, pues fue lo que me llevó a pensar que podía tratarse de una migraña vestibular. Efectivamente, la obra ya estaba perfectamente estudiada, se le habían hecho todo tipo de pruebas para descartar que tuviese patología orgánica, y por esa razón yo tomé la decisión de ponerle la flunaricina, le puse 5 miligramos por la noche. La tomaste muy poquito tiempo, ¿verdad? Porque la mejoría contigo, la verdad que ha sido rapidísima, porque tú entendiste el mensaje de educación que tratamos de hacer para acompañar al tratamiento. Yo la verdad que no suelo poner medicación, salvo que las crisis sean muy frecuentes. En tu caso recuerdo, creo recordar que estuvimos dudando un poco y al final decidimos que te la tomaras. Pero es verdad que la has tomado muy poquito tiempo y es que yo creo que tu mejoría fue tan rápida que difícilmente se la podemos explicar a la medicación. Realmente es que tú entendiste el mensaje que te quisimos transmitir y por eso íbamos muy bien. He de decir que no siempre es tan fácil de entender y sobre todo de asimilar, de asimilar eso que Laura ha explicado también. Pero bueno, de cara a gente que nos pueda estar escuchando, pues saber que esa posibilidad diagnóstica hay que tenerla en cuenta. En el propio documento que usamos los otorrinos para diagnosticar la migraña vestibular, el documento de consenso de la Barani, ¿qué pasa? Que establece, según los criterios, que las crisis deben durar entre 5 minutos y 72 horas. Pero si se lee el propio documento en profundidad, ahí mismo explica que el vértigo posicional, o sea, que a veces la migraña vestibular se manifiesta como vértigo posicional únicamente. Que en el 10% de los casos el vértigo puede durar segundos y en esos casos en los que el vértigo dura segundos suelen ser los que están asociados a los cambios de posición de la cabeza o durante el movimiento de la cabeza. Yo creo que también iba más por ahí lo que tú describías. Más bien durante el movimiento que provocado por el movimiento de la cabeza. Entonces, pues bueno, eso al final todo está ahí en los libros, se puede encontrar y cuando se aplica, pues da muy buen resultado. Bien, es verdad que hay una serie de características y en mi opinión hay un cierto abuso sobre la teoría o teolítica, y perdón si me pongo un poco más técnico, en cuanto al vértigo posicional. Y hay una serie de características que Laura nos ha mencionado que precisamente por eso la hemos traído a colación que creo que puede ayudar también a los clínicos a interpretar que ciertos pacientes probablemente respondan más a un cuadro de sensibilización multisensorial donde hay una falta de inhibición del estímulo vestibular por parte de los centros y, bueno, pues al final crisis de vértigo que no es otra cosa que la representación mental del entorno moviéndose. Por ejemplo, citabas Irene el hecho de ser mujer y joven. Eso está desde luego muy remarcado en la literatura y de hecho es una de las características que en alguna publicación en departamentos de urgencias, es decir, en la urgencia, pues se han dado cuenta que el perfil de mujer joven con un cuadro nauseoso que llega a Émesis es muy frecuentemente más perfil migrañoso que un VPPB. De hecho, en muchas ocasiones este tipo de cuadro que nos ha descrito ella en el cual hay una fluctuación sintomática que puede variar en dirección y en síntomas incluso en la misma evaluación es algo también muy característico de estos pacientes y sobre todo, no sé si estarás de acuerdo, Irene, que nosotros podemos ver muchas veces disociación entre el nistagmo, por lo tanto la vía vestíbulo ocular y el cuadro de vértigo, por lo tanto la vía vestíbulo cortical del paciente donde vemos nistagmos en ocasiones muy lentos en casi todas las posiciones y en ocasiones también esos nistagmos tienen velocidades de fase altísimas donde los ojos del paciente están moviendo muy rápido y sin embargo el paciente no está describiendo vértigo, lo que como ya sabemos eso evoca centralidad y cuando hablamos de centralidad el cuadro principal en trastornos del equilibrio sin ninguna duda es la migraña con tasas de prevalencia que van muy por encima del VPPB, es decir, en población normal, en población la tasa de migraña vestibular está establecida en un 2,7% y sin embargo el VPPB es 1,6. Si encima añadimos paciente joven donde tenemos estas fluctuaciones sintomáticas es muy probable que estemos delante de un cuadro que no tenga que ver o que por lo menos no se pueda explicar desde la teoría clásica otolítica. Sí, estoy de acuerdo. De hecho hay un artículo también por ahí bastante interesante que habla de que bueno, la migraña vestibular a veces puede ser que coincida que el paciente tenga vértigo posicional y otras veces no. Es directamente la migraña vestibular que se está manifestando como un vértigo posicional. ¿Qué es lo que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial? Pues eso, el ver cómo los ojos se están moviendo durante las maniobras. En un vértigo posicional claramente vemos un instasmo que es acorde al plano del canal que estamos estimulando que tiene una pequeña latencia que es crecente y luego decrescente que se agota. Entonces, si todo concuerda con esa descripción pues yo puedo pensar que puede ser un vértigo posicional aunque tenga migraña. Pero en la migraña típicamente solemos encontrar que es un instasmo que tarda mucho en agotarse o que no se agota que no coincide con el plano del canal que estamos estimulando. Entonces, eso es que a eso no le podemos poner una etiqueta de VPPB porque no se puede explicar por la teoría del VPPB. Entonces, ahí es cuando además todo coincide con que es una persona joven porque el VPPB sabemos que es más frecuente en personas a partir de los 60 años y una persona activa y en fin, yo a mí fue todo eso fue lo que me llevó a pensar que pudiera tratarse una migraña activamente. Claro. Hemos sacado este tema de colación porque creemos que hay un sobre diagnóstico de esta entidad clínica llamado VPPB o vértigo posicional paroxístico venido en detrimento de este cuadro de sensibilización central que es la migraña. Migraña y migraña vestibular. El inconveniente que tiene la etiquetación incorrecta de estos pacientes es que hemos tenido mucha experiencia con ellos en el cual al final terminan de alguna manera la actuación se vuelve casi yatrogénica. Es decir, si al paciente se le da una teoría donde tiene piedras que se salen el paciente termina interpretando como bien nos narraba Laura que el movimiento es el causante de su problema lo que termina limitando la exposición al movimiento lo que favorece la falta de reconocimiento por parte del sistema nervioso central del movimiento y por sobre todo que ese movimiento está categorizado como una alarma y se ingresa en el sistema como tal y puede generar ya no solo una crisis de vértigo que también sino un mareo y lo que conocemos como una kinesifobia que en ocasiones es extrema con la restricción del movimiento de años sobre no me acuesto del lado derecho porque además interpreté y muchas veces desde el ámbito clínico se le da esta información al paciente además interpreté que no me tenía que mover porque me dijeron que tenía que quedarme la cabeza quieta para que los otrolitos no volviesen a salirse y sabemos por la literatura que esto no es cierto independientemente de que sea VPPB o que sea un cuadro de migraña en el VPPB la recomendación de restricción no está avalada por la literatura a día de hoy Sí, eso es cierto Bien Bueno Yo creo que hemos resumido bastante bien tu caso ¿no, Laura? Esperamos que pueda servir a otras personas que se sientan identificadas y por mi parte nada más que añadir Muchas gracias Ojalá yo, vamos este era el objetivo y encantada de poder ayudar a cualquier persona que se pueda ver en una situación parecida a la mía y muchísimas gracias a vosotros claro que por fin me habéis quitado la paranoia esta Esa es la mayor satisfacción que nosotros podemos tener que los pacientes mejoren así que un enorme placer Muchas gracias Gracias a todos Hasta ahora Adiós Gracias 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 Gracias